¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shadowline vamos a hacer un nuevo episodio de nuestro encantador juego Herlius 6, si no me equivoco. Soy un poquito siempre desvalido con los nombres, pero bueno. Me quedé pensando en muchas cosas mediante el tiempo que no estuve jugando, todas estas cosas son para ir a buscar recursos. Pero me quedé pensando en algo muy importante, que es que nosotros tenemos asignado a una persona, a un oficial por decirlo así. Y la verdad es que deberíamos de crear más oficiales, o sea deberíamos crear... Entonces por ahora no hay ninguno disponible, pero bueno nos vamos a ir acá ¿ok? Y vamos a agregar a este tipo, se va a llevar 3 días, nosotros vamos a dejarlo ahí mientras tanto, mientras que hacemos otras cosas claro. Y vamos a empezar... Por... Reis... Oh... Ojo... Ojo... Tenemos una nave... No sé si hostil, pero... No sé si hostil, pero... No sé si hostil, pero... After low description. Voy a volver a mi casa... Esto es algo complicado No nos dejan volver Ah no, si nos dejan volver Yo no sé si las tareas se borran O no, la verdad No sé si este tipo me aparece Un poco raro Veamos Un poco calor la verdad Estoy chequeando un par de cosas acá Ok Veamos Disculpen si estoy Siguiendo que está viendo la cosa Bueno, entonces Lo que está haciendo Simple y anamente Es amenazarnos De que no volvamos a meternos en nada De lo que él tiene O de lo que él hace Por decirlo de alguna forma Y es un cabrón nada más Eso es lo que es No sé, me parece que solamente es un cabrón Que amenaza Y es lo único que hace Y quiero revisar bien Un poco esto Porque Vamos a ver Que es lo que tenemos Tenemos 8 días Que me muestro Ok Entonces voy a moverme Inmediatamente Inmediatamente A atacar esto Quiero reparar Todo Porque no Entonces ya Se hizo eso Entonces ahora Todo esto Si se dan cuenta Tiene más días Se van desapareciendo O sea Yo mediante Voy actualizando Se van desapareciendo Me gustaría Poner esto Son 6 días Entonces lo voy a dejar Solamente a él En eso O sea Me voy a encargar De que Él solamente Se encargue De actualizar Mi Colonia Y así ser más fuerte Eso es algo Que me quedé pensando Y que No podría dormir Si es que no lo hacía Así que veamos Esto va a ser fácil No creo que sea Muy difícil Este Me encanta Este juego Es genial En serio He dejado De usar El tema El bordecito De mi canal Que tenía O mi entorno Que Porque por ahora Está fallando Pero Lo voy a volver a usar Cuando Ya no fallo Por ahora Por ahora Fallo Así que No No lo puedo usar Así que Vamos a atacar A este tipo Vamos a Repararnos Y Vamos a atacar Con esto Realmente Es impresionante Ni nada Son geniales Y han ganado Fama Completamente Y ahora Tengo que Colectar Todo No quiero No quiero evacuarlo Quiero dejar El sistema 5D Y tengo Muchas cosas Que hacer Todos los puntitos Son cosas Que tengo que hacer Voy a guardar Porque no quiero Preocuparme Por nada Por ahora Y voy a Moverme De punto En punto Para poder Extraer O hacer Las misiones Que tenga Que hacer Y en estos Casos Por ejemplo Es transferir Todos los Recursos Que tengo A mi Disposición De este Material No 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 sé Si Realmente He ido Acá O no Se fue A bajar A la superficie Y este Marciano Hijo de la Verga Me la va A pagar Definitivamente Es bastante Fuerte En serio Pero Podemos Contraerse Ayer Pero De usar Bleeding Que voy a Atacar Y Ya Con este Creo que Lo matamos Y Bueno Me voy a ir A recoger Esto Allá Que Es Muchísimo Material Estoy Transferiendo Muchísimo Material Si Lo Vemos De Esa Forma Wow Piratas Hay T 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. que mi nave vuelva a casa dónde están chicos no entiendo por qué estamos acá o sea... necesito... no sé qué le pasa a esto voy a ver qué otra cosa tengo para hacer son 12 días y no sé qué está pasando por qué me devuelve... me devuelve... tenemos que llegar rápido porque están atacando a nuestro querido hogar vamos a interceptar... wow... 900 espero no perder a nadie en el combate porque... tengo heridos... a varios... entonces me voy a ir por el grande, o sea... no sé, no sé si irme por el grande o por el pequeño a lo mejor debería hacer eso también tengo... pequeño presentimiento... entonces... tengo que bajar un poco la música, se me olvida siempre bajarla vamos a atacar con todo... este tipo ataca muy fuerte, en serio y llegó la hora de su muerte y llegó la hora de su muerte no... bueno... no sacaron mucho la verdad y no manejar volver a casa... hasta que... hasta que... recupere todos los materiales... eso... creo que está claro... así que voy a intentar mantenerme vivo... dentro de lo que puedo... eh... vamos a matar eso... voy a atacar a las... a las naves pequeñas... voy a tirarme el chip... a mi... vamos a... a atacar con todas estas naves... entonces... ahora sí... arriba... arriba... se la tengo bien cagona ya... lo malo de este tema es que tengo que recoger todos los materiales... si no no puedo volver a mi casa... y justo ahora me están haciendo ataques... o sea... están... atacando mi sistema... wow... ok... no son tan fuertes tampoco... así que... podría resistir... supongo... dejar sistema... dejar sistema... dejar sistema... dejar sistema... dejar sistema... eh... ¿cuántos días tengo? 28 días... entonces... 5 días... ok... tengo que ir acá de todas maneras... me guste o no me guste... tengo que hacerlo... me guste... no me guste... sin... si no... 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 Entonces quería nuevamente que le hiciera un trabajo sucio Y que le ayudara a matar a un tipo Que podría hacerlo Pero en este caso estoy más concentrado De esto la verdad De tratar de volver a casa Y sin que tener problema alguno Voy a atacarlos No voy a dejar que ellos vengan a amedrentar mi base En serio ¿Por qué dejaría que el tipo venga y me amedrente en mi propia base? Vamos a reparar todo y vamos a mandarlo a la batalla Yo no creo que sean suficientemente fuertes para matarme Lo dudo en serio Y me voy a encargar de los pequeñitos primero O sea creo que incluso No son nada O sea comparado a nuestra fuerza Lo vamos a hacer trizas Esa es la verdad que está bien loco en la cabeza este tipo En pensar venía a atacarme Supongo que no lo pensó Bueno 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 Hemos ganado otra nueva misión Quiera defender eso O sea defendernos de los ataques de ellos Y Lo hemos logrado Así que no No ha habido problema alguno en eso Pero ahora estoy actualizando Los skills que necesitamos Y Bueno Aquí hay Alguna que otra cosa que tenemos que completar Definitivamente Yo creo que lo primero que voy a hacer esto Voy a ir a estos sitios que me están llamando aquí Así que voy a Reparar todo Ir para allá Grabar la partida No tema de seguridad chicos Solo por un tema de seguridad Vamos muy avanzado si no queremos perder nada I can say This is the hub in full machine I can say Dice que ellos están transportando como benzina Y de repente los piratas lo atacaron Y le robaron Y le dijeron que necesitaban esa benzina Para atacar a la federación Y le dijeron que necesitan No se van a mirar No se van a mirar Y le dijeron que necesitaban Trabajar la partida entonces quieren un trato que yo recupere esto por ellos está claro que es eso que es lo que siempre hacen juegan a su favor y no no les interesa supongo que será esa así que bueno voy a atacar esto que es como lo más fácil vamos a atacar Ruff creo que por ahora no necesito curarme vamos a atacar wow ahora sí voy a tirar un poco mi mi curación ok vamos a atacar van a morir van a morir siempre quedo un poquito afectado con el tema de las batallas todos los años jugando juegos sirvieron de algo de algo no entonces tenemos eso de 24 días tengo bastante material si se dan cuenta acá arriba y ando súper bien vamos a dejar eso y vamos a dejar eso ahí podríamos entrar en batalla con eso tal vez voy a grabar siempre es bueno grabar por si acaso ahí entonces voy a entrar en guerra con ellos alguien alguien entró al sistema solar o sea alguien entró en nuestro sistema mejor dicho les voy a matar a los más fáciles ojo estoy dañado así que eso es una desventaja hacia mi no quiero perder ninguna nave lo están curando y yo creo que esta vez si voy a recurrir al escudo necesito protegerme no se dieron cuenta el escudo sirvió de algo entonces una fuera 50 no es nada 50 no es nada estamos teniendo graves problemas de ataque wow 300 eso es de lo que yo hablo vamos a atacarnos solo nos queda uno y ya estamos con el tiempo chicos así que este va a ser mi último combate entonces quedo devastado con ese ataque así que vamos a aprovecharlo a nuestro favor y ya con ese ya murió no hay forma de que se defienda a pesar de que llegamos bien heridos entonces logramos destruir el sector y los portales que hacían que invadieran nuestro sector constantemente y eso es muy bueno wow lo malo de esto es que wow ok apareció otra nave a joder la vida entonces necesito hacer muchas cosas la verdad pero bueno en este momento no lo voy a hacer chicos porque ya estamos con el tiempo así que no no voy a poder hacerlo ahora pero definitivamente vamos a continuar esta serie y ahí vamos a poder ver muchas otras cosas entonces tengo esto de 16 días que no sé que sé que tengo que recuperar el 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 ¿cómo se llama esto? el combustible no y va a aparecer es este si no estoy equivocado así que eso chicos ya saben suscríbanse al canal dejenme like comenten bajo el video y los veo pronto en un próximo episodio de HULERUS 6 ahí está HALCONUN 6 ases anticipado un próximo episodio